En una vivienda ubicada en la manzana Z del pasaje Colón, en el pueblo joven Magdalena Nueva, fueron encontrados estos sujetos que se hallaban bajo los efectos de las sustancias tóxicas. Además, se documentaron 163 ketes de pasta básica de cocaína. Lo curioso es que no se haya detenido a ningún comercializador. El operativo se realizó la madrugada de ayer y contó con la presencia de efectivos del departamento antidrogas, quienes lograron descubrir una casa que era utilizado como fumadero. Además, a estas seis personas que consumían la ilegal mercadería sin ningún problema. Los detenidos fueron identificados como Manuel Oculmana Robles, José Quintana Urbina, Edwin Rodríguez Cueva, Edwin Vázquez Guevara, Hugo Aguilar López y Marvin Rojas Carvajal, todos mayores de edad, quienes fueron puestos a disposición de la de Pandro. Aún se desconoce de quiénes son los sujetos que venden este ilegal producto, por lo que la detención de los seis consumidores será fundamental para descubrir el paradero de los comercializadores de la zona. Ellos serían investigados por consumo y tráfico ilícito de droga.